Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tibi Prito y estamos en una nueva noticia No es oficial, pero han encontrado muchísimas pistas Call of Duty Modern Warfare podría tener juego y progreso cruzado Y es que se especula con esta característica porque muchos usuarios Han visto como en su perfil de Activision con cuentas de varias plataformas asociadas La información de progreso en la beta se refleja en las diferentes plataformas ¿Qué sugiere esto? Pues sugiere que podría haber un sistema de progreso cruzado Es decir, que un jugador inicie una partida en Xbox One y la continúe en Playstation 4 por ejemplo Esto, para que sepáis, es un rasgo que es habitual en títulos con juego cruzado Pero lo cierto es que no son funciones que vayan necesariamente de la mano Puesto que Activision de momento no ha hecho ningún anuncio al respecto Todavía no podemos saber si estas funciones estarán presentes en la versión final del juego Y si esto conllevará al fin juego cruzado entre todas las plataformas Recordemos, el juego se publicará el 25 de octubre en PC One y Playstation 4 Muchas gracias a todos por estar ahí, dejad a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao